Continuamos con más reacciones a la elección del nuevo Congreso de la República. Vamos en directo al centro de la capital con nuestro periodista Ricardo Sierra, quien está en compañía de Jorge Enrique Robledo, el senador más votado en el país ayer. Ricardo, lo saluda de nuevo y por favor, pregúntele al senador Robledo sobre esos votos, esos 191 mil votos y sobre los duros debates que va a tener con el expresidente Uribe que todo el país está esperando. Bueno, senador, me piden desde estudio que le pregunte sobre la votación, la más alta votación para el Senado y sobre ese debate que se viene con el expresidente Álvaro Uribe. Pues a ver, digamos esto, primero agradecerle pues a todos los polistas y no polistas que me respaldaron con esa votación que es la primera del Senado y nos alegra mucho, pero sobre todo primero resaltar que este es un triunfo del polo, es que consolidamos al polo como el principal proyecto de la izquierda democrática. Hace dos años se confabularon muchas fuerzas y situaciones para destruir a este partido y no pudieron, entonces estamos realmente muy satisfechos en la medida en que seguimos presentes con mucha fuerza en la política nacional. Ahora, ¿cómo van a ser los debates en el Congreso? Pues ya veremos, eso falta ver cómo van a ser las cosas y van a ser seguramente con unos y con otros, dependiendo siempre de las posiciones. Por ejemplo, si aparece un debate sobre TLC, pues es seguro que el santismo y el uribismo se van a unir en torno a ese debate y allí vamos a tener una contradicción con todos ellos juntos. En otros temas de pronto se podrá coincidir con uno o con otro porque en el polo no hacemos política sobre la base del sectarismo y el dogmatismo, sino sobre las posiciones. Y dependiendo de cada posición iremos adelantando debates. Ahora, si se trata de hacer juicio sobre el pasado, pues también iremos opinando de acuerdo con esas circunstancias. ¿Sería fácil acertar posición con el expresidente Uribe por parte del polo de usted? Depende de las realidades. No es fácil porque las diferencias nuestras con Uribe son inmensas, pero también son inmensas con el santismo y sin embargo podríamos coincidir con el gobierno nacional en el tema del proceso de paz, en la idea de que ojalá eso termine bien, aunque de pronto en detalles no. Entonces, tocará mirar concretamente, pero la idea de que si uno tiene contradictores en temas grandes y mantener para siempre la diferencia, pues no puede ser. Muchas gracias. Carolina, es toda la información desde el centro de Bogotá, contenido de usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Nos vemos mañana. Y para algunos analistas políticos, la conformación del nuevo Congreso liderado por el partido de la U y el movimiento Centro Democrático dan luces de lo que van a hacer las elecciones presidenciales para el próximo mes de mayo. La analista política Marcela Prieto señaló que los resultados de los comicios electorales de Congreso marcan el camino para las elecciones presidenciales. Va a ser interesante ver cómo se va a mover el candidato del Centro Democrático, qué va a pasar con Óscar Iván Zuluaga, si va a arrancar o no posibles alianzas, tal vez con el Partido Conservador. Efectivamente, yo creo que esto también puede ser una buena noticia para la doctora Marta Lucía Ramírez. Entonces, yo creo que esto va a mover mucho el tema de las presidenciales y hay que observar quién podría ser ese posible rival, porque seguramente, muy seguramente, vamos a ir a una doble vuelta electoral. Según la analista, tras la consolidación del partido de la U y el movimiento Centro Democrático, no se descarta que se configure posibles alianzas entre los partidos de izquierda.